Hola clase, ¿cómo están? Yo soy Tomás Hatfield y hoy día voy a hablarles de un tema muy interesante que viene del deporte de básquetbol de la organización el NBA. Entonces el NBA es la organización de básquetbol profesional aquí en los Estados Unidos y cada año la organización tiene como lo que se llama el draft para que entren los jugadores jóvenes y nuevos y que tomen su parte de la organización y se juntan con un equipo. Entonces cada año, más o menos en julio, hacen este draft. Pero desde el 2006 cambiaron una regla del draft, cambiaron la regla y dijeron que los jugadores deben tener al menos 19 años de edad. O sea, de antemano los jugadores podían entrar al NBA o jugar para el dinero profesionalmente saliendo del colegio. Pero ahora ya no podían hacer eso y tenían que ir a por lo menos un año de la universidad. A causa de tal vez falta de inexperiencia y cosas así. Vamos a aprender un poco más de este tema. Pero lo que yo pienso de eso es que la NBA debería permitir que los jóvenes de 18 años ingresen al draft porque eso beneficiaría a los jugadores individuales, a los equipos profesionales y también al básquetbol en el nivel del universitario. Sin embargo, los que no apoyan este argumento dicen que los jugadores necesitan más tiempo para desarrollarse. Es un buen punto, ¿no? Porque si no juegan a un nivel tal vez un poco más alto del colegio, no vamos a poder ver qué tal es este jugador y tal vez vamos a tomar una mala decisión en el draft por nuestro equipo profesional. También dice que los que están en contra de esa idea dicen que el NCAA, la Organización de los Jugadores del Universitario, deben promoverse porque fomenta la educación. Entonces, eso también es un buen punto, pero vamos a tal vez explicar por qué esos puntos no son tan importantes y por qué sería una buena idea dejar que los jugadores entran a la NBA desde los 18 años si tienen el talento. Entonces, primero, como dije, los individuales beneficiarían. Entonces, la razón mayor por la cual no deben de dejar que los jugadores de 18 años no entran al NBA draft es porque no deben de dejar a una persona alta que no reciba trabajo, ¿no? En todas las demás instituciones en los Estados Unidos, dejan que las personas que tienen 18 años que hacen cosas así, ¿no? En la música, en el trabajo, en todo aspecto, ¿no? En las películas. Si usted tiene 18 años, puede firmar un contrato y trabajar legalmente. Si es que la organización quiere que trabaje usted, entonces el NBA debe hacer lo mismo. Si un jugador realmente tiene el talento ya saliendo del colegio para jugar, deben de permitir que esa persona juegue, ¿no? Es algo lógico para mí. Y también estamos dejando que una persona gana plata, ¿no? Por ejemplo, hay un jugador que es muy importante ahorita y él se llama Zion Williamson. Él juega para la Universidad Duke. Él fácilmente hubiese podido salir del colegio y jugar profesionalmente, pero no se puede por la regla. Y es un año de su vida que él no puede estar ganando millones de dólares. Si sea por promociones de zapatos y otros comerciales y propaganda que él podría estar ganando plata y también ganando dinero por solo jugar. Son millones que él está perdiendo en este año y literalmente no está ganando nada, ¿no? Así que es un punto importante de ver. También las organizaciones se beneficiarían, ¿no? A veces hay mucho riesgo al dejar que un atleta va a jugar por la universidad porque juegan duro y tal vez no jueguen con cuidado. Y hay lesiones, ¿no? Y las organizaciones y también los atletas quieren que no haya lesiones porque si tienen una lesión bien grande antes de entrar al NBA son millones de dólares que esta persona va a perder solamente porque arriesgó su carrera por jugar en el universitario, ¿no? Y también las organizaciones pueden tener esas superestrellas en un tiempo más adelante, ¿no? Y trabajar con ellas y desarrollarles de una manera muy profesional. Entonces, también las universidades beneficiarían, como dije. Muchas atletas se quedan por un año nada más solo para cumplir con la regla y se van, ¿no? Y es muy lógico pensar que se beneficiarían de la universidad, pero si realmente tiene el talento para irse desde el colegio, ¿qué va a hacer esa persona con su diploma, ¿no? No va a hacer nada. Esta persona tiene en su mente que va a jugar profesionalmente para millones de dólares. Es una buena carrera que no muchas personas puedan hacer. Entonces, estamos también evitando o destruyendo lo que es el equipo de las universidades, ¿no? Cuando un atleta viene, juega por un año y después se va, es difícil formarse un buen equipo porque generalmente se quedan cuatro años los atletas, ¿no? Pero esos atletas vienen por un año y se van. Y vienen no para desarrollarse más, pero solamente vienen para cumplir con la regla. Eso no está bien para ninguna persona. Y las universidades y el deporte de la universidad beneficiaría bastante porque todos estarían jugando de un nivel mejor y estarían aprendiendo bastante, ¿no? Y desarrollándose. Entonces, en conclusión, a pesar de que los deportes de la universidad es una buena organización, la NBA no debería obligar a los jugadores a asistir a la universidad para que puedan obtener un trabajo y también su propia organización puede beneficiarse y las universidades pueden prosperar. Entonces, una pregunta para la clase para pensar, si fueras el atleta más talentoso, ¿qué decisión te gustaría tomar? Yo personalmente, si yo supiera que tengo el talento para irme a jugar profesionalmente, por supuesto tomaría los millones de dólares. Entonces, bueno, esa es mi presentación y es algo para pensar. Y aunque tal vez no le gusta el deporte, hay millones de dólares que estamos hablando. Entonces, es un tema que todos podemos aprender y tal vez entender mejor. Gracias por escuchar y esa es mi presentación. Nos vemos clase. Chao. Chao.